Bueno, estamos de vuelta en un nuevo bloque de Atardecidos. Recuerden, hasta las 7 de la tarde le hacemos compañía a través del Canal 30 de la Televisión Digital Abierta. Dijimos que nos íbamos a ocupar de un síndrome que hasta el día de hoy no conocíamos, pero bueno, como queremos saber de qué se trata y en realidad uno supone que es más común de lo que entiende, vamos a hablar con Valeria Carrillo, que es psicóloga, licenciada en psicología, trabaja las temáticas de género, se especializa en el tema tanto en el ámbito público como privado. La vamos a saludar a Valeria Carrillo. Bienvenida, Valeria, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, queríamos saber de qué se trata el síndrome Mouhausen. El síndrome de Mouhausen por poderes, es el nombre completo, es un tipo de maltrato infantil bastante difícil de diagnosticar debido a lo incierto que es la etiología de este síndrome. Es una forma bastante grave, bastante severa, donde los cuidadores o las cuidadoras simulan o fabrican enfermedades en los niños. En esto consiste el síndrome, digamos. A uno no se le ocurre pensar que pasan estas cosas, pero en realidad cuando entendíamos que íbamos a hablar de este tema, nos surgían esas preguntas frente a una situación como esta, y es más común de lo que uno supone, digo, pensar que hay alguien que simula, miente, inventa síntomas en los hijos. ¿Y con qué objetivo? En realidad las motivaciones que llevan a estos o a estas perpetradoras a simular o fabricar enfermedades en sus niños o en los niños que tienen a cargo, son bastante inciertas. No se habla puntualmente de una patología precisa que motiva esto, sino que sí se ha descubierto a lo largo de estos últimos años y en los estudios, en las mamás o en los papás, de llamar la atención y de desafiar a un sistema que representa el mayor cuidado como es el sistema médico. En estos casos, los niños son hospitalizados con mucha frecuencia y el personal de salud, a razón de intentar resolver el problema que traen estos niños, en la mayoría de los casos de muy corta edad, tipo de maltrato, sin intención alguna, por supuesto, pero los médicos por ahí se ven expuestos a intervenir los cuerpos de estos niños o niñas, exponiéndolos por ahí a estudios médicos de alta complejidad debido a la corta edad de estos pequeños. Valeria, no sé si es muy clara por ahí para... No, sí, muy clara, pero digo, ¿cómo es, digamos, cómo advertimos una situación o sospechamos que puede estar pasando esto, que puede ser alguien que tiene este síndrome? Y en el caso de la provincia, porque a uno le parece que puede ser algo alejado, pero tal vez está más cerca de lo que uno supone, ¿y cómo se trabaja en Mendoza específicamente con respecto a este síndrome? Bueno, en realidad el diagnóstico parte de un diagnóstico, normalmente parte de un diagnóstico médico, se entiende que son los o las pediatras quienes toman contacto por primera vez con este síndrome o con esta sospecha. El diagnóstico, si bien parte de una visión médica, requiere de una mirada interdisciplinaria para concretar, digamos, el diagnóstico. Claro, claro. Es muy minucioso el maltrato, es muy solapado, por lo tanto requiere por ahí de algunas estrategias que no son tan habituales en nosotros que trabajamos salud mental. En lugares del mundo, desconozco si acá se está utilizando, yo no trabajo en niñez puntualmente, si se están utilizando, pero en otros lugares del mundo se utilizan hasta cámaras ocultas para dar con este diagnóstico. Hay que pensar que son chicos que, como decía, tienen internaciones muy frecuentes, por ejemplo. Eso sería una señal de alarma, por ejemplo, o al menos para tener en cuenta. Por ejemplo, pero que los médicos ven que suelen estar mejor mientras están internados, mientras están controlados y cuesta por ahí en la parte médica encontrar cuál es la causa, no sé, del malestar gástrico que tiene el niño, del sangrado que tiene el niño. Y lo que se suele hacer es, obviamente, como les digo, utilizan cámaras ocultas y en otros, en algunos países, y acá entiendo que también se hace un seguimiento por ahí de las historias clínicas de los niños. Estas mamás o estos papás tienen cierta habilidad para no siempre concurrir al mismo espacio de salud. Buscan otro lugar. Ahí tienen ingreso en un hospital, luego en otro hospital de una zona más lejana. Por ahí, como bien decías al comienzo, es un síndrome muy poco conocido en la mayoría de los países latinoamericanos. Si bien hace bastantes años que el manual del DSM-IV ya lo consideraba como un tipo de maltrato infantil, falta, o me atrevería a decir que falta capacitación en los efectores, tanto judiciales como de salud mental, respecto a protocolos diagnósticos, metodologías para el diagnóstico. Estamos todavía faltándonos muchas reflexiones sobre el síndrome y lo que respecta puntualmente a mi mirada con una perspectiva de género sobre estas mamás perpetradoras en este caso. La justicia interviene, digo, a mí se me ocurre pensar también en eso. Nos preguntábamos nosotros si la justicia en algunos casos debe intervenir porque estamos hablando de un adulto o una adulta que genera una situación que obviamente afecta a ese niño o a esa niña y además que le puede hacer correr riesgos. Uno ha visto series de televisión, películas que retratan esta situación en la cual hasta incluso es tanta la insistencia que hasta esos mismos chicos o chicas se creen que están enfermos. Sí, 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 sí hay intervención judicial porque es un tipo de maltrato que lleva a mucha mortalidad y mucha morbilidad, por lo tanto requiere de cierta celeridad en las respuestas de quienes realizan el diagnóstico como también de la parte judicial. A estas mamás o a estos papás obviamente se los separa del cuidado, se les quita el cuidado a estos niños, usualmente se les pone una restricción de acercamiento y los casos se judicializan. ¿Y qué pasa con ese papá, esa mamá y ese cuidador? Porque uno lo primero que hace es tratar de contener a ese niño o a esa niña, de salvaguardarlo de esa situación, pero también la otra parte, ¿qué es lo que sucede con esas personas? ¿Terminan asistidas psiquiátricamente? ¿Cómo? Porque también hay que darle una respuesta, digo, es una especie de círculo en el que uno tiene que responder a todas las partes. Sí, es indiscutible que el interés superior acá está puesto sobre estos niños o niñas que están siendo maltratados, pero bueno, también es sumamente necesario un diagnóstico adecuado de los o las perpetradoras y entender por ahí que los organismos judiciales y los efectores de salud mental deberíamos tener un tratamiento específico y un seguimiento desde la parte judicial sobre estos maltratadores o maltratadoras. Es muy poco lo que se hace en el mundo incluso. Hay muy pocos equipos distintos al equipo que diagnostica el síndrome de Munchausen, es decir, el equipo que trata al niño, separa a este niño o niña o perpetradora. Hay muy pocos países que tienen un equipo de salud mental que se va a ocupar de trabajar con esa mamá o con ese papá. Normalmente interviene la justicia, se los separa y eso por ahí es la gran discusión que se da, esta revictimización de las madres o los padres y de los niños en esta separación y que no hay un, o se está discutiendo recién, un tratamiento específico para las mamás o los papás Munchausen. Porque en realidad no hay una personalidad que se pueda discutir como, bueno, se cumplen estos factores. Estos parámetros, claro. Estos parámetros y hay mucha falta de consenso sobre la metodología para llegar a ese diagnóstico. Entonces, si bien ingresa la justicia por una cuestión lógica que hay que preservar a estos niños y niñas, además, es como que al ser un diagnóstico tan apresurado, a esto se le suma la falta de capacitación de los órganos que intervienen, queda todo como muy a mitad de camino, en estos momentos estaría quedando todo muy a mitad de camino, porque estos perpetradores, si bien tienen una motivación inconsciente, que es lo que se da discusión en estos momentos, en lo que es salud mental, son conscientes de estos actos. Saben que si a su hija o a su hijo le dan veneno, el niño va a tener una sintomatología que va a derivar en una internación en el hospital. Sí. Bueno, no hay específicamente equipos que trabajen la temática, separando lo que es la atención del perpetrador o perpetradora y la atención de los niños. ¿Hay alguna estadística a nivel mundial de casos o de personas que tienen el síndrome? Digo, han tenido la posibilidad, porque también entendiendo lo que nos explicabas, Valeria, suponemos que es muy difícil llegar al diagnóstico, por el camino que hacen esos cuidadores, esas cuidadoras con los chicos que por ahí van a un lado, después van a otro, para pasar desapercibidos. Pero digo, ¿hay alguna estadística mundial a partir de que se conoce que existe este caso? ¿De cuántos se pueden haber? Mira, hay bastantes discusiones, porque no todos acuerdan cuando se llega un diagnóstico. Desconozco puntualmente la cantidad de casos. Sí, he leído que por ahí se habla que es más común en países europeos. No, no es así. No es más común en países europeos o norteamericanos, sino que nosotros en Latinoamérica tenemos un cierto desconocimiento, un cierto tratado de este tipo de maltrato. Sí conozco por ahí las estadísticas que hablan de que más del 90% son las mamás, casi un 3% son los papás, y hay bibliografía que habla de Munchausen por Poderes, donde los perpetradores son ambos padres. Ah, claro. Qué terrible esa situación. En Latinoamérica no desconozco los porcentajes. Sí sé que se trabaja en el Hospital Noti hace tiempo, que lo trabaja la Argentina también, pero no estoy al tanto de la cantidad de casos. Y además me imagino que hay un riesgo mayor, porque más allá de que esas personas llevan a sus hijos al médico, entendiendo que tal vez tienen algún síntoma o tienen alguna enfermedad, más allá de eso también está el riesgo de que los mediquen, de que decidan darles algún tipo de medicación por motus propio, porque suponen que eso les va a calmar tal vez esos supuestos síntomas. Sí, sí, por lo que me he informado, normalmente cuando se le administra una medicación a estos niños, no es para paliar los síntomas, sino más bien es para generar síntomas. ¡Guau! Sí, pasa esto que los síntomas que generan llevan, luego que cuando interviene el equipo médico, suele ser mucho más agresivo para estos cuerpos de los pequeños, porque ya vienen obviamente con medicaciones o ciertas sustancias que se les dan a estos niños que obviamente no son reportadas al equipo médico. Valeria, me has dejado como helada, ¿viste la definición tal cual? Porque uno, bueno, estuvimos leyendo un poco del síndrome, sabíamos que íbamos a hablar con vos, pero digo, sobre la marcha con la charla con vos, nos parece aún más grave de lo que suponíamos, ¿no? Y me parece que está bueno que se entienda así, para tener esas señales de alarma que nos permitan tal vez determinar si estamos frente a un caso así, tal vez después de esta charla alguien que nos está viendo dice, ah, mirá, voy a prestar más atención. Me parece que ese es el aporte a partir de estas notas para conocer de qué se trata este síndrome. Creo que lo importante ante un síndrome tan severo y también con tanto detalle para el diagnóstico, es muy importante la información y cómo nosotros reflexionamos sobre esa información. Porque si bien es un síndrome que por lógica, porque hay niños, hay niños y niñas que están siendo víctimas, si bien necesita cierta celeridad, por supuesto, como en cualquier tipo de maltrato, también requiere de una mirada interdisciplinaria en el sentido real. También lo que respecta a la temática que yo manejo, o sea, nosotros hablamos también de la necesidad de una perspectiva de género en este diagnóstico, entender a las mamás en sus contextos, o sea, entender que no solo las mamás son las perpetradoras de este síndrome y entender fundamentalmente la necesidad de las capacitaciones a los órganos que trabajan niñas y adolescencia y obviamente al sistema judicial. Claro, sin duda. Creo que esa es la mejor forma de dar respuesta y por ahí reflexionar sobre este síndrome y que no existan diagnósticos apresurados de Munchausen por poderes cuando se trata de otra problemática o de otro tipo de maltrato. Sin duda. Bueno, Valeria, seguramente vamos a volver a hablar de este tema porque nos ha parecido interesante y como decías vos, estar informados es lo más importante. Así es que te agradecemos este rato con nosotros. Nos has venido a desburrar, como se dice, con respecto a este tema y nos parece realmente un aporte sumamente bueno. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande para vos. Ahí escuchábamos y veíamos a Valeria Carrillo, licenciada en Psicología, trabaja en temáticas de género, se especializa en ese ámbito ya sea en el área pública y en el área privada. Nosotros vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos con más Atardecidos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!